Hola a todos, mi nombre es Diego Mora Meneses, soy artista visual y estoy participando de la exposición colectiva de parte de Santiago Artes Joven con mi obra Cómo te gustan los hombres. Es una obra interactiva que invita al público, a niñes, adultes a interactuar. Es una obra que habla del cuerpo de consumo a través de la técnica textil y la impresión textil. Y bueno, mi experiencia en esta exposición ha sido bastante grata. Agradezco enormemente al equipo de Montaje, al equipo Santiago Artes Joven, al equipo del Centro Cultural La Moneda porque estuvieron acompañándonos durante todo el proceso y se agradece bastante esta instancia porque lugares como este, como tan connotados, instituciones cerradas por así decirlo, que admitan el arte joven, que admitan a personas recién egresadas, a personas de 20, 30 años, que les permitan exponer junto a otros grandes expositorios, a otros artistas, se agradece bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!